La FSH, FSH, DH, etc. Y eso significa cuando colocamos la S, es estimulante. Estimulante del folículo. La FSH, que estimula la prioridad, viene también de la hipófisi. FSH. Pero la hipófisi tampoco se manda sola, sino que recibe órdenes de nivel central, el hipotálamo, la hipotálamo y la entrega hormonas liberadoras, la TRH, por ejemplo. Entonces, si hacemos un circuito de la tiroides, el hipotálamo va a generar TRH. La hipófisi, en respuesta, va a responder con TSH. Y la TSH va a activar la tiroides. Eso es el circuito. Y así, en esas tríadas, entonces, conversan esa glándula y reciben órdenes. La hipófisi, entonces, es como la glándula orqueta, que va a ordenar a toda la gente. ¿Cuál es la función de la tiroides? ¿Para qué sirve la tiroides? La tiroides produce dos hormonas, la triyodotironina y tetrayodotironina. Gracias.